En cada nenas, todos los días, yo mi despensa la compro con alegría. Jamón Virginia de Pavo Hood, a 47 pesos con 50 centavos el medio kilo. Carne para barbacoa, a 89 pesos el kilo. Naranja Valencia, a 10 pesos con 90 centavos el kilo. Calabaza Blanca, a 10 pesos con 90 centavos el kilo. Atún Dolores, en agua y aceite de 140 gramos, en 13 pesos con 90 centavos la pieza. Con alegría, siempre de buenas, super ofertas, tú te encuentras en las nenas. Una vez más se pone de manifiesto la calidad humana y la labor de servicio que poseen los policías municipales de nuestra ciudad. Pues gracias a las acciones de los agentes adscritos a esta corporación, José Esparza y Enrique Noriega, se logró poner a salvo a tres menores de edad, quienes se encontraban al interior de un domicilio, mientras daba inicio un incendio en la parte posterior. Nos encontramos con el oficial Noriega y el oficial Esparza. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, que el día de ayer realizaron un acto heroico, que por todos ha sido conocido, ha sido difundido por los medios de comunicación, donde tres niños de cinco, de tres y de un año estaban en peligro de integridad o incluso hasta de perder la vida. Y gracias al actuar, ejemplar de estos elementos, que con vocación de servicio, pues arriesgaron su vida en sacar a los menores de la propia casa, que prácticamente ya se encontraba llena de humo, que prácticamente los incendios, por los resultados fatales que hay, no son por las quemaduras, es por la intoxicación del monóxido de carbono. Y al encontrarse una menor de un año dormida, pues prácticamente hubiera sido muy fácil que hubiera respirado este monóxido de carbono y posiblemente no hubiera sentido y estuviéramos lamentando los hechos. Afortunadamente, con prontitud y con toda diligencia, gracias también a la estación que el día, hace dos días, 48 horas, fue inaugurada, la de Valle del Puebla, pude reaccionar con toda oportunidad, ¿no? Eso es muy importante. Por eso es lo significativo también de que posiblemente si no hubiéramos tenido esa estación y Dios no hubiera puesto los elementos en esa estación y cerca del lugar, pues a lo mejor estuviéramos lamentando una tragedia. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero. Gracias. Gracias.